Dime si te paso a buscar Hace tiempo no nos vemos Tengo ganas de morirme He estado fumando más Para no pensarte más Todo ha sido confío Soy aquel que contigo soñó Pero se equivocó Porque usted le falló Abre la disco, está arrebata Se sale de bellaquera y a su amiga y a su amor Soy aquel que contigo soñó Pero se equivocó Porque usted le falló Abre la disco, está arrebata Se sale de bellaquera y con su taza llegó Y salata, no le gusta vacilar Una retro cuatro se pone pa' josear Ella es bandida, se sale a arrebata Con un par de amigas ya no confía en na' Pa' mi, pa' mi tú llega a las doce Me gustan to'a tu pose Sabes que siempre hago el roce Viste fino y no es de dolce Soy aquel que contigo soñó Pero se equivocó Porque usted le falló Abre la disco, está arrebata Se sale de bellaquera y a su amiga y a su amor Soy aquel que contigo soñó Pero se equivocó Porque usted le falló Abre la disco, está arrebata Se sale de bellaquera y con su como llegó La nena lo que pide es un chico malo No le da miedo si en el barrio cargamos los palos En el antro todas las rosas te las regalo Los comemos pero en el insta no le doy palo Sus amigas le preguntan Que si yo compro sin veno Cuando me bajo de la troca El humito va saliendo Soy aquel que contigo soñó Pero se equivocó Porque usted le falló Abre la disco, está arrebata Se sale de bellaquera y a su amiga y a su amor Así que con mis puños Te equivocó, te le falló Abre la disco, está arrebata Y a su amiga y a su amor Así que con los mochis Necesitó, te voy a la ver Abre la disco, te le falló Abre la disco, está arrebata Abre la disco, está arrebata Y a su madre, está arrebata Abre la disco, está arrebata Y a su madre, está arrebata Gracias.